Transcurría el tercer día de la batalla de San Carlos, el 23 de mayo de 1982. Luego de varios inconvenientes, se forma una sola escuadrilla como guía al Capitán Carvallo en el Charlie 228. Denumerable venía el Álferez Gómez en el Charlie 240. A continuación sigue el primer teniente Luciano Guadagnini en el Charlie 242. Y como numeral 4, el primer teniente Carlos Rinque en el Charlie 239. La escuadrilla realizó la navegación por el norte de las islas. Cruzaron por el norte del estrecho de San Carlos, donde encontraron a un Seelings británico que patrullaba la zona. Entraron a la bahía San Carlos por el brazo norte, donde fueron recibidos por artillería. El Capitán Carvallo recibe el impacto de un misil que explotó debajo de su avión. Perdió el control y, pudiendo seguir maniolado, logró escapar. Detrás de él venía el Álferez Gómez, quien se arrojó contra el Antilup y le pudo impactar con una bomba MK-17. Escapando hacia el continente con el avión a veredo. Un poco más detrás venía el primer teniente Luciano Guadagnini, quien, adentrándose en el brazo, ataca por detrás también al Antilup y recibe impacto de cañones en su avión. Pierde el control, suelta la bomba y, un instante antes, golpea contra el mástil de la misma Fragata al que la bomba había entrado. Y, en cuarto lugar, el primer teniente Rinque no logra hacer puntería y escapa de la artillería y de los misiles rumbo hacia Río Gallegos. La escuadrilla, menos el primer teniente Guadagnini, lograron retornar a su base para una nueva misión. Durante la noche, mientras desarmaban a la bomba, se produjo un incendio y quedó registrado por las cámaras de la BBC, que hicieron muy famosa la detonación incontrolable de la bomba del primer teniente Luciano Guadagnini, quien ofrendó su vida por la soberanía soltas y las máquinas. ¡Gracias!